Jajajaja Es que uno se cae, tienes la adrenalina Bueno, hay una secuencia hasta que me guindan de los pies con la cabeza abajo Es que uno dice, no, estoy toda morateada porque me la paso peleando y me la paso cayéndome por barrancos y haciendo esto, pero me encanta, me fascina Ajá, ahí es como, no me van a matar No sé, a lo mejor me muero al final de la serie, no sé ¿Qué muerte me pondría? No sé, me pondría la más así como la más trágica y la más como impactante Yo había hecho personajes fuertes De hecho, Santa Diabla fue un personaje bastante fuerte pero este es distinto Tiene una doble vida, o sea hay que manejar como una dualidad porque nada es lo que parece, o sea lo que están viendo ahorita en la historia pues no es lo que va a ser en unos días por eso siempre digo, no se pierdan la serie en ni un solo día porque las cosas pasan muy rápido es una serie, entonces son pocos capítulos Actualmente me ha nutrido muchísimo me ha enriquecido muchísimo porque he aprendido muchas cosas con este personaje y físicamente también porque caerte a golpe con nombres y además acabar con todos es maravilloso Desde Miami, Mezcal Entertainment Amén 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 Amén